Este día vamos a ir al parque a probar unos juguetes que estaban arrumbados. Vámonos y estos son los coches. Estos son los coches y estos son los coches. ¿Quieres un aranqueo? Vamos amigos a derrapar. ¡Jala! ¡Ven! 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 Este es mi último derrape. Bueno, esto es todo amigos. Espero que les haya gustado. Se nos acabó el tiempo, pero después vendremos y será todavía más épico. También vamos a mejorar este carro para que sea más chido. ¡Sonríe, Emi! Ahora sí, esta sí es la última toma que voy a grabar. Espero no echar a perder la cámara, ya que voy a pasar muy cerca de ella. ¡Vamos allá! Te invocates. Día, adiós. Adiós.